Un inédito fallo fue anunciado hace dos semanas por el juzgado de familia de Antofagasta, entidad que en ese entonces intruyó a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la capital regional implementar cámaras de seguridad y detectores de metales o de armas en todos sus establecimientos educacionales. La resolución del tribunal fue adoptada a partir de una medida de protección que interpuso un grupo familiar de la escuela D-136, padre Patricio Cariola, debido a un caso ocurrido donde estudiantes habrían ingresado a la escuela con armas de fuego amenazando a otros alumnos. Desde la entidad su vocera entregó los argumentos que respaldarían esta decisión. En términos generales los argumentos son la necesidad de resguardo de la vida, de la salud y la integridad física de los niños, niñas y adolescentes, la cantidad de causas que el juez en particular tomó conocimiento, la forma en que fácilmente se estaban adquiriendo armas en diversos lugares de Antofagasta, facilía que los niños estaban accediendo a ella, lo que implicaba también este mismo riesgo y por efectos de igualdad, como si bien es cierto se puede adoptar la medida, según señala el juez, en favor de un niño podría ser una cierta desigualdad el exigirlo solo respecto de este colegio por haber pasado la situación que se vivenció y no para los demás. Tras la determinación del tribunal, la CMDS no había emitido declaraciones al respecto. Sin embargo, en uno de los consejos municipales realizados esta semana y en el marco de la discusión sobre el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal, la directora de jurídica de la corporación indicó que la entidad rechaza la orden del juzgado de familia. Debido a esto, desde CMDS interpusieron recursos legales y buscaron apoyo por parte de la Defensoría de la Niñez. Es una medida que trae varios problemas. El principal es nuestros alumnos. Los alumnos son estudiantes y no necesariamente delincuentes. Por lo tanto, inmediatamente nos contactamos con la Defensoría de la Niñez e interpusimos recursos legales. Y en este momento el recurso de reposición fue rechazado, pero la apelación fue acogida y estamos esperando los alegatos en la Corte de Apelaciones. De parte de la Defensoría de la Niñez nos dijeron que ellos siguen a ser parte de la causa para defender el proceso. Y la Superintendencia de Educación efectivamente tiene dictámenes donde esto no se puede realizar. Sumado a lo anterior, desde CMDS indicaron que no hay recursos para llevar adelante lo mandatado por el Tribunal. Tenemos otro ámbito que, digamos, es de importancia, no de la misma envergadura, pero de importancia. Esto no tiene ningún financiamiento por subvenciones, por FAEP, por CEP, no existe. Entonces tampoco tendríamos cómo abordarlo. Y esa es la actual situación. Estamos esperando el alegato para el recurso de apelación. La orden emitida por el Tribunal también generó cuestionamientos por parte de profesores y profesionales de la educación. Así, aún se espera el desarrollo del proceso legal entre las partes. Tal como mencionaron desde CMDS, el recurso de reposición que interpuso la entidad fue rechazado, pero la apelación fue acogida. Por lo tanto, la corporación deberá esperar la fecha de los alegatos ante la Corte de Apelaciones. Desde la Defensoría de la Niñez serían parte del proceso, mientras que la Superintendencia de Educación tiene dictámenes que establecen que dicha orden no se puede realizar.